Bienvenido a un nuevo video de Red de Redención 2 y en el caso de hoy enseñaré como cazar un toro con la piel en perfecto estado Vale, para cazar un toro con la piel en perfecto estado necesitamos tener un fusil Yo en este caso tengo el fusil Roger Block Que es un fusil que creo que nos daban en una misión si no me equivoco O al menos yo creo que nos daban en una misión Y bueno pues una vez tengamos un fusil necesitamos ir a este lugar Hay mas lugares donde vamos a encontrar toros pero bueno En este caso nos vamos a este lugar que vamos a poder encontrar los toros justamente por aquí Y bueno una vez tengamos ya el toro localizado vamos a hacer lo siguiente Vamos a coger aquí el microscopio, el microscopio no Los prismáticos y nos vamos a acercar al toro Fijaros que aquí hay un toro y ahora nos tenemos que fijar que donde pone el nombre Fijaros debajo que pone toro Angus aparece tres estrellas Eso significa que el toro está en perfecto estado, que tiene la piel mejor dicho en perfecto estado Por lo que si por ejemplo encontramos hombres, por ejemplo este animal también tiene tres estrellas Por ejemplo ese burro común tiene dos estrellas Eso significa que la piel está en buen estado pero no en perfecto estado Por lo que no vamos a poder utilizar esa piel para construir cosas Así que una vez tengamos todo esto hay que tener en cuenta también que estamos en un corral doméstico Que si matamos a algún toro o algo pues Nos van a salir aquí las La gente siguiéndonos Si me acabo de pegar la hostia Y bueno vamos a intentar salir de aquí Voy a coger el caballo Y hay que disparar a la cabeza No se se me acaba de quedar aquí el pillado El caballo, espérate Voy a intentar salir por aquí El caballo se me queda pillado ahí tío Y espero que no se me escape el toro Creo que por ahí había una puerta abierta Pero bueno vamos Hostia el fusil me lo he dejado en el caballo Ven cabrón Vale ya está Vamos aquí y vamos a intentar coger el fusil Que estaba justamente por aquí Tengo 24 balas Espero que no necesite 24 disparos Y hay que disparar justamente a la cabeza Fijaros que el toro está aquí Pues disparamos justamente ahí Vale Una vez estemos aquí Ahora simplemente nos acercamos al toro Así que nadie nos siga Porque ahora nos seguirá aquí la gente imagino Y aquí despellejamos al toro Si no disparamos la cabeza Nos cargamos la pill Así que hay que tener muy en cuenta Donde disparamos Bueno pues Yo he disparado la cabeza Ahora simplemente despellejamos al animal Como si fuera cualquier animal corriente Corriente Bueno corriente Como si fuera cualquier otro animal Le quitamos el cuerno Y cuando cojamos la piel Fijaros lo que nos pone Nos pone piel de toro En perfecto estado Así que nada chavales Voy a dejar este vídeo por aquí Espero que te guste Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!